Rumbo al mediodía, Cacica Estareo, 89.7 ¡Cacica! ¡Melissa y Mancha, herencia de David! ¡Aquí estamos las 10 de la mañana con 4 minutos! Estamos ya en la franja de Rumbo al Mediodía. Queremos darle las gracias al director de esta franja, que es William Rosado Rincones. Lo vamos a esperar, pero vamos a charlar, vamos a hablar con Silvestre de Angón, un artista importante que tiene nuestro folclor vallenato, Silvestre, que viene viajando de turbo hacia la ciudad de Barranquilla. Vamos de una con el artista más importante que tiene el género en estos momentos, Silvestre de Angón, que hoy es noticia en nuestro país. Vamos a hablar con el artista, vamos a hablar con el amigo. Hay una muy buena relación entre el artista y Estación Radial, Cacica Estéreo. Pero vamos a hablar desde la carretera colombiana con Silvestre de Angón. Mi estimado Silvestre, una feliz mañana. ¿Cómo están las cosas? Oye, pero usted está bien contento, está hablando sabroso. Usted está bien desayunado ya. Oiga, no, pero es que ahora nosotros, depredador con este tema del esilín gástrico que nos toca todo, de 4 onzas, pero estamos hoy, hoy es fin de semana prácticamente, y estamos motivados. Silvestre. Hombre, saludo, compadre, saludo a ti, a todos los que están en cabina, saludo a Edupar, a todo mi silvestrismo. ¿Qué te digo? Un poco bajo nota, triste, porque esto no es para alegrarse, esto no es para alegrarse, porque tú sabes, pues, muy bien que me lleno el sentimiento de recordar todo el proceso que vivía al lado de R8. Fueron muchos momentos bonitos, difíciles. Su apodo que le quedó ya eterno, como King Kong y R8, en fin, son tantas cosas que, tantos sentimientos he encontrado en esta mañana, desde que se oficializó la separación, ¿no? Bueno, Silvestre, ya que usted toca este tema de los remoquetes de R8 y de King Kong, me gusta mucho, y usted lo que acaba de decir es una gran verdad, a mí me dio sentimiento esta mañana cuando leía el boletín que viene de parte de su empresa, Quinconea, estaba ese remate del boletín con ese sentimiento, porque es que aquí lo más importante, Silvestre, es que quedan en buenos términos, tanto Rolando con usted y usted con Rolando, y el cariño va a quedar ahí permanentemente, ¿no, Silvestre? Sí, me queda en el corazón de todos los eliotristas, la verdad que él y yo anoche nos sentamos y hablamos mucho, porque la verdad tenemos proyectos distintos, la verdad tenemos proyectos distintos, y yo quiero también que vuelva como a su hábitat, a su estar, él desde que está conmigo, dejó de hacer las producciones, cerró el estudio, y le decía a Rolando, yo tampoco puedo ser ahorita contigo, la agrupación te ha quitado mucho espacio, te ha quitado mucho, mucho, ¿qué te digo? O sea, te ha asfixiado porque tú sabes el ritmo de trabajo que tenemos nosotros, eso se enfermó aquí por tanto estrés que se manejó, las cosas al comienzo no fueron fáciles, y él hasta se enfermó, yo le decía, hermano, yo no te puedo tener a ti preso, tienes que volver a tu hábitat también, tú tienes que abrir tu estudio, tienes que comenzar a hacer las producciones, que eso a ti te mantiene contento, porque tú sabes que él estaba 100% dedicado a la agrupación, y a mí era un tipo que cada mes se ponen ensayaba, cada dos meses ensayaba con el grupo, cambiando pases, haciendo una cosa, haciendo la otra, entonces todas esas cosas también fueron, como que me hicieron a mí pensar en que yo también tenía que tomar una decisión con respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, Silvestre, usted ha dicho una gran verdad, nosotros hemos conocido a Rolando Echová como una persona, digamos que funcional, en el sentido que le gusta estar haciendo producciones, estar componiendo canciones, estar haciendo arreglos, y usted ha dicho una gran verdad, y además, en lo que usted tiene a futuro, que es su puesta en escena, su concepto internacional, de pronto, Rolando, no se estaba de pronto de golpe acomodando, ¿no, Silvestre? Sí, mira que nunca se acomodó, menos que con los INER, nunca hubo afinidad, esos aparatos y nada, nunca lo pude usar para que de pronto él se soltara un poco más en tarima, y nada, no hubo forma, y yo tampoco lo iba a obligar, yo al contrario, yo lo que siento por R8 es agradecimiento, respeto, comprensión, porque hubo comprensión mucho de lado y lado, hubo una comprensión única, siempre nos amábamos gallos, todo el día nos amábamos gallos, nos decíamos quizás cuántas lo que nos todo el día, porque somos unos bacanes, ¿sí me entiendes? Somos unos bacanes como amigos y como músicos. Mira, te voy a contar esta experiencia, Cora, cuando yo tomé la decisión de un INER con R8, yo nunca pensé en otra cosa, en la parte musical, yo decía, yo comencé más musicalmente, me voy a entender muy bien, yo sé que vamos a lograr hacer un buen CD para el pueblo, que es lo que más, o sea, yo nunca pensé en otra cosa, sino en hacer música, y mira, y eso fue lo que yo logré con él, hacer un buen CD, buena música en presentaciones, y armamos un concepto de concierto estupendo, que le supimos sacar el grupo, ¿no? Y eso le queda de enseñanza a todos los que vienen hoy en día, también haciendo grupo, ¿no? Bueno, mira Silvestre, nosotros logramos hablar hoy en la mañana con Rolando Ochoa, y me gustaron las palabras de Rolando, dándole el agradecimiento al silvestrismo, es más, nos dijo Rolando, que siempre iba a estar a su lado, en un momento en que necesitara canciones, algo así de producción para sus próximos discos. Claro, eso sí lo tengo yo claro, yo hablé con él precisamente ayer cuando nos estábamos, le dije, necesito que nos encontremos, en estos días que estamos, vamos a estar recupiendo compromisos, para cuadrarle un par de canciones que ya me gustan tuyas, y no está al escape de que él esté haciendo la producción más adelante mía con la agrupación, ¿me entiendes? O sea, todas las posibilidades están abiertas, primero porque él dejó las puertas abiertas, él no sale de aquí, aquí no hemos peleado, aquí no ha pasado absolutamente nada, él decide hacer su proyecto, volver a retomar muchas cosas como productor, en fin, él decide volver a su hábitat, yo estoy buscando otro camino, yo estoy buscando otro camino, lo cual lo he ido logrando también poco a poco, y él sabe, él sabe, él sabe, y estamos como que en conversaciones únicas, estos días nos van a servir nosotros como paulino más, hoy me voy a encontrar con él en Barranquilla, mañana también, y nos despedimos en Fonseca, nuestra última presentación. Bueno, esto será el día domingo, sobre el marco del festival de Fonseca. Bueno, mi estimado Silvestre, entonces, ya con la decisión tomada, por parte de Rolando Ochoa, y por parte suya, usted le apunta también a un acordeonero, le apunta a una figura joven, porque todavía no está definido el nombre, ¿no? Bueno, yo oficialmente no, en este momento no voy a oficializar un acordeonero oficial como unión, pues como unión, yo voy a andar con un acordeonero que va a cumplir los compromisos, va a cumplir los compromisos, pero con unión no voy a oficializar absolutamente nada, yo pienso que lo más sano para todo es seguir trabajando, seguir trabajando, tengo muchos proyectos por qué hacer, y porque necesito tiempo, y cancha, y tarima, eso lo necesito yo, tarima. Bueno, pero mirando de todas maneras, Silvestre, las reacciones, el público está relajado, el público, mire que su silvestrismo, ha respaldado a Rolando Ochoa, y saben que en Rolando Ochoa, hay una buena persona, hay un artista talentoso, y que es el momento propicio, para que Rolando, logre acomodar, y regrese nuevamente, pues a lo que a él le gusta, a su sonido, y a todo su cuento, ¿no? Silvestre. Totalmente, totalmente, mira, yo, yo de las cosas, que yo sí le digo, al silvestrismo este, en Rolando, encontré un gran apoyo, bueno, ellos mismos se dieron cuenta, para ellos no fue fácil, cuando la separación, cuando él llegó a la agrupación, muchos de los que hoy en día, están, están contentos, muchos de los que aún están contentos, dijeron al principio que no, pero yo, yo me la, me la jugué con Rolando, y la experiencia que me ha dejado Rolando, es que, cuando uno lucha, con buena fe, como fue lo que hicimos nosotros, porque, a nosotros se nos nota, que la música fue, está con buena fe, este, Cora. Claro, del corazón. Fresca, claro, escuchan una música fresca, sin hacerle daño a ninguno, sin estar compitiendo con ninguno, es un CD variado, que nos hemos tomado el tiempo, nos disfrutamos, esa grabación, profesionalmente, la disfrutamos, o sea, le sacamos partido, a nuestro don, a nuestro trabajo, le sacamos partido, le sacamos el jugo, poder hacer un CD, como lo hicimos, ahí se nota que fue así, nunca hubo, como fue esa intención, como ese desespero, de salir a demostrar, porque, figúrate, Rolando, cuántas canciones rápidas nos ha tocado, y mira que todas las canciones rápidas que tocó conmigo, también las tocó, con cadencia, esa era otra cosa, él conmigo se acomoda a un estilo, también, oíste, él conmigo se acomoda a un estilo, donde él llegaba a pisar el terreno, de una manera totalmente distinta, como venía trabajando, todas esas cosas, también, se tomaron en cuenta, como para que él vuelva a su hábitat. No, y ya, como usted lo dice, y aparte de eso, Rolando, deja el grupo, se retira, pero, está el disco, en su mejor momento, Silvestre, la batalla, el tema, en su mejor momento, la difunta, pegada, con mucha fuerza, el tema de Cachurra, lo ajeno se respeta, muy fuerte, el tema también, de Wilfrán Castillo, se asoma también, la canción de Fabián Corrales, entonces, aquí lo que queda claro, es que había química musical, y que queda un gran disco ahí, dentro de la historia del vallenato, Silvestre. Estilo, estilo, estilo Vestuvilla, con Iván Villazón, cuando la compañía, así, igualito, así, estilo, estilo la compañía, donde se hizo un gran disco, con un buen sonido, y con unas excelentes canciones, un buen acordeón, y un extraordinario canto, Silvestre. Sí, sí, así, muchas veces, bueno, en estos ratos, lo he comparado, así, como en esa similitud, así también, como lo que hizo Betovilla, con Poncho, que hicieron, sí, pero quedaron para la historia, bueno, prácticamente uno, porque el otro, ya lo hicieron, con el compromiso, de que Martínez, iba a entrar a la agrupación, no sé si te acuerdas, cuando como nunca. Claro, claro, pero fue, fue mejor Silvestre el primero, donde está, mi niño, secreción. fue mejor el primero, claro, fue mejor el primero, pero fue mejor el primero, fue mejor el primero. Es otra cosa, yo pienso que, yo pienso que él ahorita que retome su proyecto R8, va a explotar, ese hombre está, ese hombre está que explota, con composiciones y con arreglo. Sí, sí, el hombre, el hombre está que estalla, pero de todas maneras, Silvestre, sí, yo pienso, que el domingo, en el festival, en la actuación en Fonseca, debe ser una despedida, va a ser bonito, debe ser una despedida, como muy elegante, muy profesional, sé que ahí va a haber un fuerte abrazo, y va a haber lágrimas, porque usted, no fue fácil, estos 18 meses, no fue fácil, hubo que enfrentar una cantidad de cosas, pero al final, al final, ganó el talento, y ganaron las cosas buenas, ¿no Silvestre? Oye, sí, sí, la verdad que, yo cuando leí el escrito, que me mostró, bueno, que nos mostró Carlos, antes de, de, de publicarlo, se me salieron lágrimas, porque es muy bonito, muy bonito, es una experiencia, él sabe lo que sufrimos, él sabe lo que sufrimos, lo que nos abrazamos, debajo de la tarima, cuando sentíamos la burla de la gente, porque nosotros se burlaron, nosotros se burlaron, al comienzo, nos gritaban, cosas feas, a él también le gritaban, cosas feas, y, 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 y mira lo que sacaron, el montaje de ayer, de un video, eso jamás, yo nunca, nunca me equivoqué, y él es testigo de eso, eso es un montaje que hicieron ahí, pero, siempre la mala intención, con, conmigo, y con la agrupación, y cuando yo estaba con él, también hubo mala intención, de mucha gente, que, que no quería que la unión, se diera, evitar todo esto, evitando el trancaso, desde la novena batalla. Sí, sigue evitando, tratando de contrarrestar el éxito, ¿no?, de un gran trabajo discográfico. Yo, ya yo me he acostumbrado a eso, Jorge, yo lo único que soy es prudente, soy prudente porque antes flotaba, ya yo esas cosas, ya yo veo que el, ¿cómo se hace? Falta de ética, de, de muchas personas profesionales, yo solamente me limito a trabajar, y a seguir creciendo, a seguir, buscando contactos, para que algún día, algún día de pronto, no me lo agradezcan a mí, no se lo agradezcan a mis hijos en vida, cuando le hablen de su papá. Bueno, así es, Silvestre Dangón, por las carreteras de nuestro país. Bueno, Silvestre, de todas maneras, aquí lo importante, es que la vida sigue, la música sigue, usted es un artista joven, y lo que falta, es mucha tela por cortar, y aparte de eso, su visión, pensando más allá, de la punta de la nariz, tratando de que este vallenato, no se quede ahí, en lo mismo, ese poco de gente, en la tarima, que un borracho, por el lado derecho, usted buscándole, buscándole proyección, y buscándole, una nueva puesta en escena, y un nuevo sonido, ¿no? Sí, como yo te digo, algún día, le van a agradecer, de pronto no estaré ahí, para que me lo agradezcan, sino que estarán, estarán en Monaco, estarán Luis José, estarán al príncipe, y ellos lo abrazarán, y le dirán, tu papá fue, o dejó de ser, en algún momento, en nuestras vidas. De todas maneras, gracias Coraz, por tu apoyo, desde aquí, le mando un fuerte abrazo, un beso a mi negro lindo, Rolando, que lo quiero, que lo apoyo, a mi sobrino, a Jesús, a José, a María Celeste, a la comadre, a la comadre Yuli, a Donay, a toda su familia, que tanto, tanto me quiere, y tanto confía en mí, y yo confía, en R8 también. Bueno Silvestre, para, bueno, para rematar esta nota, ¿qué canción quiere escuchar, con el acordeón de Rolando Echoba, de esas canciones, que le mueven fibra, usted decir, que le van a dar nostalgia, cuando esté uno, acompañado de buenos amigos, con una buena bebida? Oiga, la canción de Fabián Corrale, es una de las canciones, que más me gusta, y si pone la del motel, también. Bueno Silvestre, un abrazo, saludo al doctor Corrale, que va al lado suyo, ¿no? Bueno, listo mi hermano, sí señor. Bueno, ahí está Silvestre Langón, de manera exclusiva, a través de Cacique Estéreo 89, 7, dos canciones, para continuar, esta es la noticia, indudablemente, en este jueves, jueves 29. 9. Dos, el cisme de la mañana. ¡Alomay! ¡Y ya que lindo, Ochoa! ¡Ay, hombre! ¡Ay, me han dicho que regresas al pueblo, más linda y maquillada de olvido, tu pas... ...